Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo un colaborativo para el Día de la Madre. Sé que en México ya pasó, fue el miércoles, pero aquí en Estados Unidos el segundo domingo de mayo, entonces nos va a caer el 14 de mayo este año. Entonces por eso les subimos el vídeo un poquito tarde para las personas de México, pero bueno, igual pueden usar este look para una fiesta, para una boda, para una prom, para lo que ustedes gusten, pero nuestra intención es para, es un colaborativo con mi amiga Mariana Flores y con mi amiga Zahaira182. Les voy a dejar aquí abajo sus canales de ellas para que vayan y visiten sus canales. Igual si vienes de los canales de alguna de ellas dos, bienvenida a tu canal. Gracias por venir a ver mi vídeo y es algo bien sencillo chicas, de verdad que es súper fácil de hacerlo. Espero les guste. Pues feliz Día de las Madres a todas mis bellas mamacitas que me miran y adelante les dejo el tutorial de este look y espero les encante como a mí me gustó. Las veo en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.